¿Qué pasa con Cruz Azul? Si nosotros lo superamos a Cruz Azul, creo que hubiese sido muy injusto irnos perdiendo, más, como dice usted, si no fue penal. Realmente creo que fue muy valorado todo lo que se hizo, el esfuerzo para conseguir el punto y por momentos también tuvimos opciones como para poder marcar una diferencia favorita. Nos vamos muy tranquilos con el punto y con el esfuerzo que se hizo. Este punto no. La verdad que se sabe mucho. El punto con Veracruz, sí. En general no me quedo tan contento con el rendimiento futbolístico, sí con el esfuerzo, pero creo que el equipo ha perdido una oportunidad importante de sumar los tres puntos. Está bien, está bien no perder, pero creo que el equipo tiene que dar un mejor, un paso de calidad más grande, porque la producción de jugadas está en un muy buen nivel, entonces no estamos teniendo ese aprovechamiento que se necesita, que eso es parte de jugar bien, tener un buen aprovechamiento. Generamos cuatro o cinco jugadas de gol y hacemos una, quiere decir que no estamos tan bien en ese sentido, en la definición. La verdad hemos jugado un primer tiempo bastante bueno, hemos hallado muchas oportunidades de gol, creo que el partido lo podríamos haber resuelto desde el principio. El equipo no ha jugado bien la segunda mitad, hemos cedido muchísimas, hemos estado muy erráticos en el último tercio del terreno de juego, y ellos se animaron un poquito más, inclusive su jugada es muy buena, con la que no se hace el empate. De todas maneras el equipo pudo haber ido arriba en el marcador, no lo hizo y me quedo mal, me quedo mal en el sentido de que, pero en general el equipo ha sido mejor y creo que hemos perdido, como dije, la oportunidad de poder llegar a la victoria. Y la verdad es merecido el empate porque si no sabemos aprovechar nuestras oportunidades, entonces cuando ellos tienen las suyas y las hacen bien, por eso creo que el empate parece merecido. La verdad que sí, ya empezó la segunda mitad del torneo y no comenzamos bien porque el resultado no es tan bueno como se esperaba. Guerrón una vez y después fue Benítez y decía, pues Bozo, bueno, pues sí estamos trabajando en esa parte, ¿no? Creo que todos pueden hacer las jugadas de gol, el Chaco había trabajado muy bien, hizo un tremendo partido, pero jugó todo el partido de la Copa, entonces hay que irlo administrando en ese sentido que es el tirador oficial. Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, el segundo tiempo por ahí nos quedamos un poquito. La verdad que triste porque dejamos pasar dos puntos que no hubiera servido para escalar las posiciones. Te va con un sabor medio agridulce de que lo podíamos haber ganado al final. Pero bueno, nada, lo que tenemos que hacer ahora es tranquilizarnos y saber que, bueno, nada, tenemos que mejorar, pero el miércoles ya tenemos que pensar en Ciudad Juárez.